Y ya está con nosotros en el estudio Fernanda de la Torre, ya estuvo de visita por la Galería Nacional y nos va a presentar algo de lo que podemos disfrutar, una exposición que se presenta desde inicios de septiembre. ¿Cómo estás? Así es Gaby, fíjate que en el marco de los festejos del vicentanario el presidente Calderón inauguró justo al 20 de septiembre, me parece, se abrió al público esta exposición y verdaderamente es una maravilla. Además en el recorrido porque tiene muchísimos objetos de mucha importancia en la vida del país. Y nos acompañó el profesor Miguel Ángel Fernández que es el curador de la exposición y de verdad es un hombre que sabe muchísimo y vamos a hablar hoy de un documento muy importante para la vida de todos que es ni nada más ni nada menos Los Sentimientos de la Nación. Vamos a verlo. Considerado como uno de los textos políticos más importantes en la historia de nuestro país, Los Sentimientos de la Nación fueron leídos por José María Morelos y Pavón en la apertura del Congreso de Chilpancingo el 13 de septiembre de 1813. En este documento se consagra por primera vez la importancia de los derechos humanos y de la libertad. El profesor Miguel Ángel Fernández Villar, curador de la exposición México 200 años, Patria en Construcción, que se exhibe en la recién inaugurada Galería Nacional, explicó la importancia de este documento central para la historia de nuestro país. Objeto del mayor orden también es este manuscrito firmado por el Generalísimo Morelos en septiembre de 1813. Ni más ni menos se trata del original de Los Sentimientos de la Nación, que guarda el Archivo General de la Nación aquí en México. Documento de gran relevancia, puesto que incluso influye en las futuras constituciones de México. Aquí lo tenemos en original, también se escucha en esta exposición lo que dice cada uno de sus puntos, pero tenemos un documento en el cual se habla de la abolición de la esclavitud, de la importancia de los americanos, de la afán de independencia. Además de su importancia histórica, el profesor Fernández Villar explicó la manera en que el valioso documento se encuentra protegido para resistir los embates del tiempo. Lo interesante, verán este marco negro, y es que está este documento, este manuscrito tan relevante, está guardado al alto vacío. Es decir, con ayuda de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, se hizo toda una tecnología que aquí queda oculta, con incluso alarmas, para protegerlo durante miles de años. El papel es un material muy frágil, la tinta igual a la luz, hay que preservarlo, y esto junto con el acta de independencia que tenemos en el otro extremo de esta rotonda, son los documentos supremos de nuestra patria, de nuestra nación. Por eso está aquí Los Sentimientos de la Nación, regresará el año próximo al Archivo General de México. Los Sentimientos de la Nación se consideran el primer antecedente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para UNO Noticias, Fernanda de la Torre Berea. Bueno, como pudieron ver, en esta exposición hay varios objetos que no se han expuesto antes, y muchos otros que nos prestaron de otros museos de diferentes partes del mundo, así que vale la pena ir. Ya más de 134 mil mexicanos, bueno, visitantes pasaron por la exposición, y yo de verdad creo que es importante porque la historia de nuestra nación cobra vida. Claro, pues mira, yo soy de las que no he tenido la oportunidad de ir, pero bueno, con esto que presentas y lo que me platicaste que vas a estar trayendo por acá, pues la verdad es que se antoja mucho. No, vale la pena, es gratuito, está abierto todos los días, así que no hay pretexto, y está hasta julio del año que entra. Además estamos festejando el Bicentenario y Centenario de la Revolución Mexicana, Bicentenario de Independencia y Centenario de la Revolución. Sí, tiene muchos, muchos objetos muy curiosos, ahora que hablas de la Revolución, un estandarte de Villa que nunca antes se había expuesto, y bueno, aquí se los voy a estar presentando, pero de verdad, vayan a darse una vuelta. Muy bien, Fer, pues gracias, gracias como siempre, nos vemos por aquí. Gracias a ustedes. Gracias, Fer.